Bienvenidos, la discusión acerca de los alcances del acuerdo de paz es muy grande en Colombia y ha tenido asuntos muy algidos, por ejemplo, a quienes se debe aplicar la garantía de no extradición, como se interpretan las normas sobre ese particular, cuando estaba más encendida la polémica, el senador liberal Luis Fernando Velasco, que fue alcalde de Popayán, que ha tenido una larga trayectoria parlamentaria, propuso como un instrumento para resolver problemas y para que se pongan de acuerdo todas las bancadas, tramitar una ley interpretativa. ¿Qué es una ley interpretativa y por qué es tan importante en este momento aprobar una ley interpretativa? Me da mucho gusto saludar al senador Velasco. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Hombre, Juan, mil gracias por la invitación y a todos los colombianos que nos acompañan. Cuando salió la idea, la gente empezó a preguntarse qué es una ley interpretativa, qué es lo que está proponiendo Velasco y por qué está resultando tan atractivo ese proyecto como instrumento de convergencia para reducir polarizaciones, para resolver problemas frente a la paz. Vamos, arranco por ahí, Juan, mire. La política no puede usarse simplemente para derrotar al adversario. La política en esencia es un arte, es también un espacio en donde podemos tratar de encontrarnos, hacer consensos. Para eso es la política, no para derrotar, no creer que nos debemos preparar es para avasallar a quien piensa distinto a nosotros. Entonces, cuando hicimos el debate sobre la justicia especial para la paz, la ley estatutaria, había unos señores que tenían unos temores respetables, el presidente, el fiscal, unas bancadas, y habíamos otros que decíamos, hombre, eso está bastante claro. Entonces, por ejemplo, un tema, la extradición, temor, así como está la JEP, se nos van a colar los narcos, decía la mitad del país. Un tema respetable y totalmente respetable. Eso no lo puedes calificar. Así es, y mucha gente respetable y sin mala fe diciendo, qué peligro, se nos van a meter los narcos por ese camino para que no los extraditen. Y otra gente decíamos, hombre, eso está resuelto en la sentencia de la corte, no nos enredemos. Cuando se hace el debate de las objeciones, todo el mundo se preparó para derrotar el argumento del otro. Yo me leí un artículo, de esos artículos pequeños que aparecen en WhatsApp, de Héctor Riveros, que hablaba de ley interpretativa y decía, ¿por qué no explorar eso? Y entonces, profundicé. Nuestro buen amigo Héctor Riveros, que ha estado aquí varias veces, gran analista y buen constitucionalista. Y muy juicioso. Claro, entonces, lo llamé. Él me soltó más detenidamente su idea y ese fin de semana me metí, saqué unas jurisprudencias muy buenas de Cifuentes, de Morón, de José Gregorio Hernández, sobre ley interpretativa y dije, hombre, Héctor Riveros tiene toda la razón. ¿Qué es? El Congreso tiene unas facultades. Las facultades más importantes del Congreso es hacer las leyes. Y dice el artículo 150 de la Constitución, que el Congreso hace leyes para interpretar, modificar o derogar leyes. Entonces, yo me quedé con el tema interpretar. Como dicen, verbo rector, interpretar. Interpretar. Entonces, cuando profundizo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es copiosa y es muy buena y de muy buena calidad, lo que dice, hombre, si en algún momento hay un debate y se tiene que dar el alcance exacto del espíritu del legislador, que es lo que quiso hacer el legislador, interprete la ley con una ley. En la medida en que usted no se contraponga a la ley que está interpretando, ni vaya más allá, ni más acá, sino que simplemente interprete lo que usted quiso hacer, las dos normas se fusionan como si fuera una sola. Y yo dije, entonces, ¿qué tanto es la pelea? Si nadie aquí quiere dejar colar narcos, pues digamos expresamente que eso no va a pasar. Y de esa manera comenzamos a trabajar y tenemos una propuesta de una ley interpretativa que dice exactamente quiénes son esos terceros a los cuales se le aplica la Justicia Especial para la Paz. Y al decir quiénes son esos terceros, doctor Luis Fernando, queda claro, taponado en la ley, con fundamento en la sentencia, que un narco no se va a poder meter, que un narcotraficante, que los miembros de carteles reciclados, que miembros de las bandas criminales no se van a poder... Exacto. Y entonces, ni Héctor ni yo nos pusimos de creativos. ¿Sabe qué hicimos? Fuimos a la sentencia de la Corte Constitucional que dice exactamente quiénes son los terceros, sacamos ese párrafo, párrafo corto, y lo vaciamos en un artículo de una ley. Entonces decimos, mire, cuando el operador judicial, llámese la JEP, llámese la Corte Suprema de Justicia, la propia Fiscalía, tenga que interpretar la ley estatutaria, este es el exacto alcance. Los terceros son estas personas y no puede meter narcos colados. Una de las objeciones del presidente que motivó parte del pulso, aquí en este programa la explicó largamente el comisionado Miguel Ceballos, y luego hubo detractores que explicaron por qué no, apuntaba a que se preservara una atribución para que al elaborar las listas se pudieran detectar los colados. Con esta ley interpretativa se resuelve el problema que planteaban con la objeción. No, en ese caso exacto no. Voy a explicar por qué. No, pero digo, no por la competencia de hacer la lista, sino para que no se metan ni en esa lista, ni en la que escoge la JEP, los colados que vengan del narcotráfico. Si usted me permite, aquí traje un chancuquito. ¿Qué dijo el texto? Traigo el texto, dice, mire, interprétese de forma auténtica que la expresión otras personas, que fue el debate, ¿se acuerda? Correcto. Ojo que otras personas nos pueden colar los narcos. Entonces dice, contenidas en el artículo 153 de la ley estatutaria de la JEP, se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción especial de paz, es decir, terceros, particulares o agentes del Estado y miembros de la fuerza pública por conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre del 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. No caben los narcos. No caben los narcos. Y este texto no es redacción ni de Héctor ni mía, sino es una parte de la sentencia de la Corte. ¿Cómo le ha ido en la concertación del proyecto? Usted, que ha estado en orilla política distinta del expresidente Uribe, ha mantenido con él siempre un diálogo... Fluido y respetuoso. ¿Usted ha mantenido un diálogo con los miembros de Cambio Radical, con los miembros de las bancadas de oposición al gobierno, la Alianza Verde, el Polo? ¿Cómo va ese proceso de concertación de este tema? Lo primero para el proceso de concertación es que conozcan la ley. Entonces, claro, cuando usted se acerca en medio de esta polarización, se generan las primeras reacciones. Entonces, las primeras reacciones, incluso, le voy a contar de la FARC, nos da miedo de que si metemos una ley interpretativa nos metan más cosas allá. Entonces, uno tiene que explicarles, a quienes tienen esos temores, señores, la Corte Constitucional ha sido muy clara, usted no en la ley interpretativa no puede meter nada que se contraponga a la ley interpretada. Entonces, se les comienza a quitar los temores. Entonces, yo no puedo decir que está hecha una concertación, pero he recibido una buena energía de los partidos independientes. Obviamente, el Partido Liberal me acompaña en esta propuesta, pero he visto una buena actitud de la U, de Cambio Radical. Los partidos de oposición han estado muy abiertos a discutir, a sentarnos. Ayer mismo, el senador Cepeda me dijo, hombre, Luis Fernando, tenemos un temor, queremos sentarnos contigo y yo aspiro a que con las explicaciones que yo les doy, se les quite el temor. He tenido diálogos con el partido de las FARC. Estuvo aquí anoche, antenoche, el senador Cepeda. Y lo que uno ve es que desde orillas distintas, pero todos los sectores están procurando encontrar puntos de unión para asuntos críticos de este país. Este puede ser el primero. Mire, no es el gran acuerdo nacional. Yo no soy tan ambicioso. Y además, pongo las cosas sobre su sitio. Pero creo que si Luis Fernando Velasco no, si Iván Duque, el presidente, toma esta norma y llama a las distintas fuerzas políticas, vamos a lograr algo que el país necesita. Es mostrarle al país que sus dirigentes políticos pueden llegar, aunque sea a unos mínimos acuerdos. Eso relanza un poco la política. Nos pone a pensar en los verdaderos problemas del país. Juan, mire, a mí me preocupa ver a los dirigentes políticos todavía debatiendo el tema Santrich cuando el problema de la gente en la calle es el problema de la salud, del empleo, de la seguridad urbana, otras cosas. El valor de este proyecto, por supuesto, se refiere a un asunto puntual. Colombia no quiere que se le metan narcos. Colombia no quiere que los narcos obtengan beneficios indebidos. Pero va más allá de eso. Este es un país, senador, que no ha podido hacer el consenso frente a la reforma pensional, que no ha podido hacer el consenso frente a la reforma de financiación de la salud, que no ha podido hacer el consenso frente a las modificaciones de leyes claves en materia de educación. Este país tiene que volver a encontrar para resolver temas medulares, acuerdos mínimos, mínimos entre diferentes, pero por el bien colectivo. Es que eso es la política. Y alguna gente, insisto en lo que dije al principio, se preparan es para derrotar al adversario, no para escucharlo. Así es. Entonces, en los debates, tú, a cambio de escuchar unos temores que tienen que ser respetables, crees que el otro... Bueno, aquí llegamos a la locura de que en debates el que piensa distinto a mí es un paraco. Y si yo pienso distinto, tú soy un guerrillero. Y entonces, en vez de profundizar en las ideas, le subimos el audio a los adjetivos. Pues es muy interesante lo que pueda ocurrir con este proyecto. Y estaremos haciéndole el seguimiento. Entendemos que muy temprano, el 20 de julio, cuando arranque la nueva legislatura, el senador Velasco lo va a estar radicando. Y aquí le haremos el monitoreo correspondiente. Unos minutos finales. ¿Cómo va el Partido Liberal? ¿Cómo se están preparando para la contienda de octubre, la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados? El partido ha hecho algo interesante desde el Parlamento y es conectarse con su base. O sea, la defensa de los acuerdos de paz, que creo que hay que valorarlo, no solo el Partido Liberal, sino otros partidos, nos reconectó con buena parte de nuestra militancia y eso nos ha fortalecido. Y esa misma defensa de los acuerdos de paz logró que por lo menos unas fisuras internas que habían se pudieran conversar. Y ahí estamos tratando de sacar... Yo creo que nos va a ir bien. ¿Y mantienen, por supuesto, la jefatura única del expresidente César Gaviria para toda esta contienda? En este momento es un error cambiarla. A mí me parece que el señor expresidente, con todas las diferencias que yo pueda tener con él, tiene que ser hoy el director y tiene que además irse preparando para la convención... ¿Qué es? ¿Cuándo? Pues cuanto antes. Yo creo que pasadas las elecciones regionales tenemos que convocar a dos cosas, a un congreso ideológico y a una convención, porque el partido sí necesita remozarse. El partido necesita, como dirían los viejos, en la plaza de Caldas de Popayán, necesita la ciudadanía ver caras nuevas en los carros oficiales, en este caso en la oficina de la Caracas. Doctor Luis Fernando, ¿qué ha pasado con compañeros suyos, amigos suyos del partido que se han ido o están circunstancialmente alejados? El exministro Rivera, el exministro Cristo, Juan Manuel Galán, ¿cómo se ven de cara al futuro? ¿Volverían al partido? Son personas profundamente valiosas. Nosotros no podemos quitarle a un Juan Manuel Galán, a un Guillermo Rivera, a tantos más, a Juan Fernando no le podemos quitar su impronta de hombres que defienden las ideas liberales. Yo sí creo que nosotros tenemos que ir generando un proceso de acercamiento para que ellos vuelvan y nos ayuden a construir lo que tiene que ser la propuesta liberal para el 22. Minuto final, ¿qué le gusta y qué no le gusta del gobierno de Iván Duque? Me gusta el espíritu de Iván Duque, me gusta su talante, me gusta que ha sido consecuente con unos temas en los que se comprometió con los ciudadanos. No me gusta que no haya entendido que ganó el Centro Democrático, pero que él está gobernando todo un país. No me gusta que su agenda muchas veces se confunde con la agenda de su partido. Una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno nacional. Yo creo que Iván Duque puede relanzar su gobierno, respetar al partido de gobierno, pero abrirse un poco más a tratar de acercar a todos los colombianos. Es Luis Fernando Velasco, senador caucano, con una larga trayectoria, fue precandidato presidencial, alcalde de Popayán, y está ahora abanderando la idea de esta ley interpretativa que podría ser una ocasión bien importante de unidad política para un propósito colombiano y es que no se cuelen los narcos en los beneficios de los acuerdos de paz. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. Mil gracias y saludeme a María. Claro que sí, estará viendo el programa a esta hora, eso espero por lo menos. Muchas gracias, senador. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos, sigan con Red Más Noticias y recuerden que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.